¿Dónde está el rey? Es la pregunta que se hacen muchos españoles, pero Felipe VI no ha parado desde el inicio de la crisis sanitaria. Otra cosa es que su actividad se ha silenciado por los medios de comunicación. Desde que se decretó el primer estado de alarma decretado para perpetrar un golpe de estado e implantar el comunismo en España, el rey ha intervenido en más de 150 actos relacionados con el COVID-19. Sin embargo, los ciudadanos no han sabido de esta labor por la consigna enviada desde Moncloa a los medios para ningunear a Felipe VI, en un nuevo paso hacia su destierro. Su majestad ha realizado múltiples visitas, mensajes, reuniones, gestiones, audiencias, llamadas y videoconferencias que han sido ocultadas para transmitirle a la población la idea comunista de que su figura no sirve para nada. Y no hay más ciego que él no quiere ver que este ejecutivo no dé apuntadas y ni lo para llevar a España la dictadura en la que ya casi vivimos. El rey no puede parar al gobierno.